Noticias en Buenas Manos Damos paso al alcalde John Jairo Manrique Hernández para que sea el quien nos comparta esta alegría que hace eco hoy en el municipio y en la región. Abejorral tiene 40 familias que cumplieron su sueño de tener vivienda propia, gratis y de calidad. Con el gobierno nacional, con la gobernación de Antioquia y con el municipio, la administración municipal, hemos construido 40 viviendas gratis para las familias más pobres de nuestro municipio. Este proyecto costó aproximadamente 1.650 millones, de los cuales el municipio de Abejorral aportó 74 millones que están representados en el lote donde se construyeron estas viviendas. Estoy muy complacido y muy contento de que estas familias de Abejorral cumplan su sueño de tener vivienda propia y den ese paso adelante para abandonar la pobreza extrema. También estamos construyendo 75 viviendas rurales para los campesinos. En una próxima presentación les entregaremos más información de este proyecto de vivienda rural. El sorteo de las 33 casas se realizó el martes 20 de mayo en la institución educativa Fundación Celia Duque. Fue un evento emotivo donde abundaron las sonrisas, las lágrimas de alegría y los abrazos de las familias que por fin vieron realizado su sueño de tener casa propia. Son muchas las historias detrás de cada beneficiario del subsidio de vivienda en especie. Relatos de familias que con mucho esfuerzo y pocos ingresos luchan cada día por salir adelante. Conozcamos el testimonio de dos beneficiarias de este proyecto. El 20 era el sorteo para las casas y a mi esposo, él estaba en la Red Unidos y a mi esposo le dieron la etiquetica con el número 36 y yo cruzaba los dedos allá y yo decía ay Dios mío, Dios mío, Dios mío, que nos toque una casita, que no nos toque pagar más arriendo. Bueno, cuando dijeron que el 36 y yo lo miré y yo Raúl el 36 y él me dijo yo entendí como si hubiera sido el 33 y yo me paré pero yo pensé que ha sido el 33, pues me dijo él. Y cuando el ministro de vivienda nos dijo, el 36, ¿quién dijo yo? Y yo dije, Dios mío, nosotros, nosotros. Yo salí corriendo, pues feliz, feliz. Yo era con un nudo aquí que yo no era casi ni capaz de hablar de la alegría porque uno sabe que tiene casita y que ya uno no tiene que pagar arriendo y que ya uno con el arriendo que paga, ya uno tiene un porvenir más para los hijos, para ellos poder estudiar. Entonces yo digo que es una dicha muy grande, es una bendición de Dios y Dios bendiga a las personas que nos accionaron en esa oportunidad de tener casa propia. Pues yo estoy muy, pues estamos todos en la casa, estamos felices, estamos muy contentos. Para darles las gracias al señor ministro, al señor alcalde, Jairo Manrique, a las niñas de Reunidos. Para mí fue una felicidad muy grande, fue una felicidad muy grande. Yo cuando dijeron el número 43, yo me quedé como paralizada, yo no sabía ni para dónde pegar. Y ya cuando ya salí para allá, ya los abracé a ellos todos y les di las gracias. Los beneficiarios del subsidio de vivienda pertenecen a los niveles más bajos del CISBED, a la Red Unidos. Fueron damnificados por la ola invernal, víctimas del conflicto armado, entre otros aspectos. Lina Restrepo, cogestora profesional de la Red Unidos en el municipio, nos contará cómo fue el proceso de convocatoria y por qué estas casas quedaron en las mejores manos. El proceso de selección de las familias para la convocatoria de las viviendas gratis se hizo directamente desde el DPS con base en los listados que manejan desde el nivel nacional de la Red Unidos y el programa de víctimas. Los criterios de selección fueron específicamente que fueran personas desplazadas desde antes del 2005 que hubieran hecho la declaración y que tuvieran ya aprobado algún subsidio para vivienda, ya sea que tuvieran la carta cheque o simplemente aprobado el subsidio. Para nosotros ha sido muy gratificante llevar a estas familias a este proceso de entrega de las viviendas porque es entregarles algo tangible y contamos con que podemos seguir acompañándolas para que tengan una sana convivencia en este espacio y puedan disfrutar estas viviendas al máximo. Antes de finalizar queremos invitarlos para que hagan parte de un abejorral activo y saludable y asistan todos los miércoles a las 6 y 30 a la ciclovida. Es un gusto llevarles los hechos positivos de abejorral en buenas manos. Hasta pronto. Chau.